La temporada de ciclones 2016, que inicia el 15 de mayo, será intensa, pues se esperan 30 fenómenos de este tipo en el Océano Pacífico y Golfo de México. Asimismo, se incrementarán las lluvias en distintos puntos del país. El subdirector técnico del Servicio Meteorológico Nacional, Jaime Albarrán, pidió a la población no alarmarse por la llegada de las lluvias. Sin embargo, sí recomendó estar pendientes a los informes que se emitirán durante la temporada. Hay que decir que será un año en donde supera la media, tres, cuatro, cinco ciclones por cuenca se puede superar para este año, que quiere decir que sí, el ambiente atmosférico está preparándose para ejercer su influencia en la elaboración, la formación y generación de ciclones tropicales para este año. Tendremos una formación de 17 ciclones tropicales, ya son muchos, de los cuales habrá huracanes fuertes y habrá huracanes intensos. Intensos que superan los 250 kilómetros por hora los vientos máximos cerca de su centro. Es ya un huracán categoría 5. Eso ya es una situación sumamente peligrosa. Y si lo llamamos peligroso, es porque lo vamos a tener muy cerca de la costa. Pero si hay un huracán de categoría 5 o un huracán intenso a 2.000 kilómetros de la costa, no pasa nada. Pero si lo tenemos muy cerca de la costa, sí es peligroso, muy peligroso. Albarrán detalló que la presencia del fenómeno del niño influye en la temporada de ciclones. Por ello, se incrementó el número de eventos meteorológicos de ese tipo en este año. El centro, el centro, el sur, el sureste y la península de Yucatán. Y en todas estas regiones...